Hola, muy buenos días, tardes, noches. En esta ocasión les voy a presentar los esmaltes Wonder Love de Jafra, para que vean cómo se ven. Comencemos. Vamos a comenzar con el primer esmalte, el tono es Puebla. Nos dice que es un gel Night Lacquer, esmalte para uñas. Comencemos. Bueno, vamos a aplicar el esmalte. Es así como queda el resultado. Es un tono muy, muy bonito, entre naranja y cobre. El siguiente esmalte, el tono es Casablanca, es un tono verde con brillos y vamos a ver qué tal se ve. Me salió un poquito, pero se corrige. Bueno, y es así como queda el resultado. Es como un tono verde militar, la verdad que muy, muy bonito. Este tono es Pueblo Bonito. Bueno, la verdad es que no se nota mucho. Parece más bien como un brillo. Yo creo que la tendríamos que usar o aplicar encima de otro esmalte. Vamos a hacer otra pasada. Y es así como se ve. No se aprecia mucho en la cámara. Pero es Tornasol. Bueno, este tono es Pedregal, parecido al verde, con brillos. Es muy, muy, muy parecido. Vamos a ver qué tal se ve puesto. Si pueden ver, es como les decía, es un tono azul con brillos. Es muy vivo el color. Y ahora voy a poner mi mano para que vean los cuatro tonos que me apliqué. En mi opinión personal me gustó más el verde, que es el tono Casablanca, el azul, que es el tono Pedregal, y el tono Puebla, que es el que es como naranja. El otro tono, Puebla Bonito, que va mejor poniéndolo encima de otro esmalte, ya que nada más es un brillo. Yo creo que quedan muy bien. La verdad es que sí nos da un efecto similar al Polish. Eso ha sido todo en el video de hoy. En la cajita de comentarios me gustaría que me pongan cuál fue su tono favorito, y si ustedes ya tienen alguno de estos. Si les gustó, perfecto. Les agradezco que vean mi video y les mando besos y abrazos.